¿El departamento es suyo? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Entonces no es suyo? No. ¿Ni un poquito? Ni un poquito. ¿O sea que usted niega que sea suyo? Lo niego. ¿Cuándo lo compró? Nunca. ¿Cuánto le costó? Nada. ¿Desde cuándo lo tiene? Desde nunca. ¿O sea que no es suyo? No. ¿Está seguro? Lo estoy. Dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Y entonces por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. ¿Niga que sea suyo? Ya se lo dije. Responda la pregunta. Ya le respondí. ¿Lo niega? Lo niego. ¿O sea que no es suyo? No. Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba que el departamento sea mío? Que yo haya vivido ahí, que haya pasado alguna noche, que mi familia se haya mudado. ¿Tiene algún contrato, algo con mi firma, un recibo, una transferencia bancaria? ¿Tiene algo? No. No, por eso le pregunto. Ya le respondí. No.